bueno entonces ya continuamos por acá así que pues mi papá no estaba con mi mamá porque se andaban haciendo un mandadito pero ya ahorita ya vinieron verdad ya vinieron y pues ahí sí que aquí estábamos intentando de una de una coca cola verdad y pues ahí está el el bajo también de mi papá y mi mamá entonces también lo va a llamar usted qué ruido a este tiempo si de todo porque por el por las antorchas pasen o ahí bala bueno buenas tardes buenas tardes bueno y no te sentís nerviosa chelly porque te sientes nerviosa es normal ella es hermana no 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 es conocida amiga ahí también vino a visitarlo los días está bueno bienvenida está bueno hay que visitar a ella a las amigas y aquí vive la helenita venga que hay donde vivía no conoce en sí por ejercicio como concuña base con el con el con el con el leno ve porque es taja porque es algo del canchito ahí está ahí está por eso vino entonces sí mire ahí está vino yo pensé que porque era amiga de la helena vino a visitar no ahí sí que ah pues miren fue uno a uno sin saber va ajá sin saber las cosas va ahí está la silla gracias ajá ajá ahí está el otro banquito también para que se sienten ahí ah sí miren ah pues está bueno ya que el viejo condivista tiene el canche de eso va ajá ahí está el canchito ahí sí que no pues tarde temprano tiene que hacer su vida también verdad sí ajá sí ajá si 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 en confianza ajá eh bienvenida entonces ya que eh usted no vamos a decir es algo del canche va no que ya que usted es novia va del canche pues bienvenida está en familia eh no se sienta que va a pensar usted tal vez saber cómo van a recibir y que tal vez no van a hacer desprecio no bienvenida no bienvenida siéntase en familia eh nosotros pues somos unas personas de que no podemos oponernos en lo que nuestros hijos eh ellos piensan realizar va entonces alguna dudita o algo por el estilo puede puede usted preguntarme a mí puede preguntarle a mi esposa somos unas personas muy pacífica somos unas personas muy pacíficas que que significa ser uno pacífico bien calmado ajá no dude en preguntarnos algo para eso estamos como nuestros padres pues para eso estamos va a resolver los asuntos que no anden bien va sí porque ella me había platicado de esto incluso le había platicado a lenita verdad entonces yo vine y le dije a no eh pero para que canche no sospechara nada pues eh es sorpresa a canche pues no sabe nada de esto y al igual pues ella no está allá y son los otros dos del grupo por decirlo así y nos venimos le pidieron permiso a no eh verdad para hacerle esta sorpresa a canche porque quiera no pues tenía que quien apoyarla también aquí a chel y pues sí bueno yo sola pues grabar y ayudar no se le hace difícil ajá va entonces ella dijo que quería prepararle esto a canche y dije yo está bien pero dije yo si yo no voy a ir canche como que si va a durar algo entonces nos fuimos los dos en la moto de el de enjoy y ya ya le dije yo canche pues está en tu moto que te voy a hacer un mandado vaya dale pero me vas a venir a traer o como me no te preocupes yo te voy a traer le dije canche entonces me vine yo a una moto de él de regreso porque como le estaba comentando que nosotros pues nos turniamos con canche un día mi moto y un día ajá y así lo hacemos pues ahí si que pues con canche pues tenemos si se comparte en lo que es el gasto en el comercial si como dieron que la gasolina está carita está algo carita entonces pues está bueno ojalá que sea todos los días ahí ese jajaja no se hubiera preocupado este porque son gastos también en vez de nosotros recibirla con un almuerzo no que usted nos está dando va pero bien pero bueno va esto como uno no salía también va si de sorpresa va si como pues ustedes andaban haciendo un mandado también acaban de venir ajá no estaban ajá acaban de venir y pues ahorita entraron y ahí pues pudieron ver el que chel y ahí les dio un vasito de agua va si gracias también por la agüita nosotros solo recibimos y no le dices jajaja si porque todo es un gasto si la verdad que si si entonces pues no no tenga pena haga el almuerzo déle la sorpresa al canche a ver como va a reaccionar el canche ajá nosotros ya ya estamos ahí listos va ajá con ese almuerzo preparándolo no sé ya lo están preparando todavía no ahorita le vamos todavía no todavía no todavía no todavía todavía sí ahí sí que te esperamos si la cosa que caminen las cosas bien se entiendan bien eh ustedes mismos eh comprenderse también va en ese noviazgo es cierto ajá porque de eso se trata hacerse uno entenderse uno con otro mutuamente pues bienvenida no se sienta mal está en familia y cuenta con el apoyo de nosotros ajá porque para eso estamos ajá ahí a ver que dice ahí mi esposa también como se siente ajá sorprendido ah si sorprendido como le decíamos que no sabíamos si si nos agarró de sorpresa a nosotros y a canche también o que no sabía si imagínense canche como va a estar ahorita si él no sabe nada pues no no sabe nada porque yo voy a llegar allá y tengo que inventarle algo para que se venga así pues si para que esta sorpresa si salga realmente como una sorpresa ajá ahí si que ahí si que ahí si que está bueno ahí si que está bonito lo que lo que va a hacer pues si ajá ajá estaba comentando ya le comenté a ustedes dos verdad y pues ajá 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 No se sienta... Estaba a la par de... Más que todo de los suegros Es cierto Quiero no, pues si se siente Se siente algo nervioso No, no se ha pasado así de mujeres Es cierto, a usted le pasó también Eso sí Uno se siente feo Sí, porque es Es otra Otra, como le dijera Otro integrante más de familia Y uno no está acoplado Con esa familia Solo acoplado a la pura familia Por lo menos en este caso Le pasó también a la Elena Cuando nosotros llegamos Nos sentamos y todo Ajá, porque mira ahorita ya se acostumbró Sí, se adaptan Sí Sí, un cambio familiar Ajá Para acá con nosotros, ella tal vez El segundo día cuando amaneció aquí Se sentía algo rarita Sí Sí Sí, se acuerda como vino Ni hablaba Y así pasó también con Elena Vino cuando nosotros estábamos alargando la casita ahí Ajá Dos o tres veces algo por ahí Pero Ya se fue agarrando un poco ella Además adaptando a la familia de aquí de nosotros Ajá Ya cuando vino pues Traía todavía un poquito de nervios Pero ya se le voy a quitar Sí, ahorita pues ya se le quitó Es que con el tiempo se quita Porque Es que ya casi un año estar viviendo aquí va Sí Ya tiene el año va Casi un año va a costar Bueno Entonces ahí sí que pues ahí está ya Mis papás ¿Verdad? Entonces Vamos a dejar este video por acá Y ahí sí que vamos a continuar en breve pues Ya que vamos a preparar ahí la El almuerzo para Canchito Que venga aquí ¿Verdad? Ahorita me imagino está cansado trabajando en el sol Ah sí porque ahorita están haciendo las actuaciones Pues está quemando Está quemando el cerebro Pobrecito Sí Y la Chelli ni siquiera Chelli se llama Dije Araceli Pero Chelli Ah bueno pues bienvenida a Araceli Aquí estamos en familia Siéntase bien Si Siéntase bien Yo oigo ahí que Los muchachos le dicen Araceli Va El Boris Ahí Entonces ahí pues nosotros aquí estamos Apoyándola también En esa sorpresa para Araceli Bienvenida Y también un saludo para todos los suscriptores que van a ver este video Bienvenidos también Aquí estoy presente Compartiendo un poco con los Con las muchachas Y el Boris En este video pues Nos encontramos solo nosotros dos de hoy Es cierto Bueno entonces Nos vemos y ahí sí que pues nos vamos a preparar la comida Adiós Adiós